El cambol de general de esas van a ser una rifa de electrodomésticos Vendieron aproximadamente 300 números, ¿no? De 100 recién Y vamos a sacar dos números Vamos a empezar por el segundo premio El segundo premio es Un juego de cubiertos y una pava eléctrica Un juego de cubiertos y una pava eléctrica Vamos a revolver entonces ahí Este es el segundo premio Azul Ludueña Azul Ludueña con el número Segundo premio, el número 141 141, Azul Ludueña Azul Ludueña, segundo premio Segundo premio Vamos con el primer premio entonces De las chicas de handball Aquí en general de esas acaban de terminar la práctica Ahí vemos algunas caras también Vamos con el segundo premio El primero El primero, perdón, Daniela de Urban ¿Daniela de Urban? Sí, el número 170 170 Bueno Perfecto Ahí estamos Los dos numeritos Los dos numeritos Las chicas de handball independiente No del club independiente, ¿no? No, no, no Son de un grupo independiente Ahí les sacamos una fotito Entonces Allá está el profe Chicas, muchas gracias Estos sorteos ¿Estos sorteos los hacen mensualmente? ¿Cómo lo hacen estos sorteos? ¿O cada vez que necesitan? Claro, cada tanto para recaudar No queremos molestar tanto Entonces lo hacemos Horácticamente Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós